Se están poniendo de acuerdo tanto por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal, nuestro alcalde Toño Ochoa, nuestro gobernador Esteban Villegas, para que todas las paradas de camiones se mejoren y se quiten todas aquellas que ya no sirven. Ustedes saben que hay paradas de camiones que la verdad ya son un desastre, ya no dan el funcionamiento para el cual se puso, hay algunas que ya no tienen el techo, ya no tienen asiento y muchas de ellas sirven para que ahí vayan y se duerman los indigentes y quede ahí la basura. Está la propuesta y ya se está trabajando en ello para tener unos nuevos paraderos que también sean accesibles, porque al día de hoy la mayoría de ellas, si va una persona con discapacidad, si llega una persona con silla de ruedas, pues es imposible que ahí llegue la ruta azul porque no existen. La regidora del partido Acción Nacional, Marilena González, destacó que 170 paradas de autobuses se habrán de retirar y o reparar, lugares que señala están dando mal aspecto para la ciudadanía. Se va a empezar por la calle 20 de noviembre y después se va a ir a las demás calles y se está proponiendo también que se trabaje en la zona rural. Es un total, ahorita se iniciaría con 170 paraderos, para garantizarle a la ciudadanía que tengan ahora sí que unos paraderos dignos. Y aquí algo muy importante que nos da mucho gusto es que también se pondrán botones de pánico, estas casetas contarán con alumbrado y también contarán con cámara para darle seguridad a todos los usuarios de estos paraderos y especialmente a las mujeres. Ustedes saben que muchas de las veces estos paraderos... Inclusive destacó que en estos espacios duermen algunos indigentes durante las noches. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.